Hola Nakama, aquí fans se les traigo mi reacción a este tercer capítulo de Yo Sakura Family y ya saben que esta reacción fue grabada en directo, así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos u otros animes en directo, pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno entonces dicho esto espero que disfrutes mucho de la reacción, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción ¿y este inicio? ¿qué carajo? no estoy y no lo hagas se puso raro el capítulo están raros los sueños del pibe así no le ha pasado casi nada, qué llorón merecidísimo por no revisar su esposo sintió el dolor ah, lo mordió en el brazo raro que no lo he dicho todavía el vesto conductor pero al esposo sí que lo han traído acudió al lugar correcto creo que era algo más rápido esa visual No, claro que no ¿Cómo lo lanzó así? Va a ser su muerte ¿Y lo difícil? ¿Pero si no lo iba a hacer? El entrenamiento es un mes Yo pensé que se o se caía y ya Está lleno de trampas Se va a morir Sí, es la su casita Está sello Si podría, en verdad Suena como que lo están matando Las alarmas que necesito para despertarme Efectivo Andamos calientes Pero con esa oferta Ya dejen de reventarle la pieza al pibe Para que ver más con Mutsumi ¿Eh? ¿Y cuál es la casa? ¿Qué? 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 No sé, por ser el esposo de Mutsumi no deberían atacarlo. ¿En serio? ¿Qué tiene el laxante o qué? Veneno. ¿Qué salvajada? ¿Qué tiene el código? Cuidado, lo mata. Oye, lo están maltratando mucho. No, Mau quiere vivir ahí. Se está encantada. El pobre ya les estrenó el piso. Sí, sobrevivió está bien. No pasa nada. Oye, pero una langosta y como si nada. Es la comida, supongo. Está lejos. No es fácil eso. ¿Qué fue ese bailecito? Qué difícil. Hasta que se acostumbre. Pero es del hermano igual. El hermano todavía no ha hecho nada. Ah, no se puede ni levantar. Entrenamiento a lo Goku. Mírala. Parece a fans. A verme como que chambeara. Así no va a poder ver la tele. No va a poder ver la tele. ¿Se despertó? Cada vez que aparece tengo miedo. Porque pienso que es el hermano disfrazado. Se vuelve peligroso. En una de estas se le acerca, lo besa y es el hermano. Y yo, ah. Es que en verdad no puedo ver esto como romántico. En verdad tengo miedo. No puedo confiar. Vecinos. Pero si tan linda. Como siguen vivas. Aún no entiendo como los hermanos no aparecieron ahí. O sea. No era necesario cortárselo. Solo quitarle la tijera. Pero bueno, estuvo bien el detalle. 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 Atento. Aunque le diga eso. Igual lo va a ser. ¿Y esto qué hacen ahí? ¿Cómo? ¿Ya aprendió? Tremendo entrenamiento ¿Se adaptó? A ver el desempeño Es un boche Lo encerro Boche y referencia, claro O adaptación Un verdadero mojabragas, Tayo ¿Cómo que talento ganas de ponerla? El muchacho es De buenos valores ¿Y eso por qué? ¿Sobrevivió el mes? ¿Cincuenta? A ver si aguanta el veneno Tres semanas ¿Qué pasó? ¿No voy a decirlo otra vez? Bueno, hay cosas que no se cambian Potente la leche de Mutsumi ¿Qué hacen? Oye, eso no es normal ¿El hermano lo volvió a hacer? Pues por el sobreesfuerzo Está mamadísimo Oh Oye Lo había camuflado Ah, hicieron lo suyo Se los habrá pedido bastante A fuego le sale ¿Qué? 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 como que beaco ya no es beaco emoción el yosakura family cuidado alguien ahí tapado lo logró que logró abrir la puerta del baño ya todos lo aceptan menos el hermano mayor pensé que iba a explotar y yo no puede ser ahora si es el yosakura family como que dormala muy difícil intento asesinato terrible es que por eso tengo desconfianza si ven esto es justo lo que me temo que pase y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho por favor no olvides de darme tu buen like y comentario para pedir este video y claro también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido fans out